hey amigos otra vez su compañero y amigo emilio motor en esta oportunidad te voy a demostrar la sincronía de tiempo del motor 1.5 de este kia río stilus también puede variar según la zona donde usted me vea y puede ser simplemente un kia stilus 1.5 así que quédate dale like y suscríbete a nuestro canal porque te voy a dar la sincronía de tiempo de este motor como sabemos la sincronía de tiempo de este motor es como la mayoría de los motores el pistón número 1 tiene que estar en su punto muerto superior cuando tenemos el pistón número 1 en su punto muerto superior el cuñero del cigüeñal quedaría en sentido horario a las 12 sabiendo que el piñón del cigüeñal tiene una muesca en la parte trasera el cual esa muesca tiene que quedar alineada con la marca o con el triángulo de la bomba de aceite esto quiere decir que cuando esa muesca del piñón y ese triángulo de la bomba de aceite quedan alineados tenemos el pistón número 1 en su punto muerto superior este viene siendo el punto de sincronía para la parte inferior mientras tanto en los ejes de levas los dos son idénticos el piñón de admisión y el piñón de escape son totalmente idénticos entonces cómo quedaría en admisión en admisión vamos a tener la letra y en sentido horario a las 12 sabiendo que la letra y es la inicial de su sigla en inglés en le que significa entrada entonces esa letra y tiene que quedar en sentido horario a las 12 sabiendo que uno de los dientes tiene una muesca esa muesca va a quedar alineada con el triángulo de la tapa trasera o con el relieve de la tapa trasera mientras tanto en la parte de escape vamos a tener una letra e en sentido horario a las 12 el cual nos hace referencia a salida o a escape de esta manera también nos vamos a encontrar con un diente que tiene una muesca el cual ese diente va a quedar alineado con el triángulo de la tapa trasera o con la marca la cual yo resalté de tinte blanco para que se vea más ilustrativo el vídeo para admisión va a quedar la letra y en sentido horario a las 12 y para escape la letra e en sentido horario a las 12 los dos piñones son idénticos esta es la manera fácil y para que no tenga tanto compliques la letra y en sentido horario a las 12 para admisión y la letra e en sentido horario a las 12 para escape ya hemos instalado la correa de tiempo fíjense bien el punto o el diente que tiene la muesca para escape tiene que quedar alineado con el punto trasero el cual yo resalté de tinte blanco para que sea más ilustrativo de esa manera quedaría alineado para escape y para admisión el diente que tiene la muesca para admisión quedaría alineado con la marca trasera el cual yo resalté de tinte blanco para que se vea mucho mejor y la letra i para admisión y la letra e para escape en sentido horario a las 12 muy simple la puesta a punto de este motor mientras tanto en la parte inferior cuñero a las 12 horas y la muesca del piñón con el triángulo de la bomba de aceite que nos hace referencia que tenemos el pistón número 1 en su punto muerto superior la atención de esta correa o de esta banda se la da obviamente el tensor el tensor tiene una guía fíjense en la guía que está instalado el tensor el tensor tensiona por medio de ese resorte cuando está original uno deja que el resorte haga su trabajo o haga su función y apretamos el la correa perdón el tensor cuando ya el resorte hace su función o su trabajo de esa manera quedaría la atención indicada de esta correa ya hemos encendido nuestro vehículo y bueno amigos esto ha sido todo si realmente te ayudó este vídeo si te agradó si te informó espero tu like tu suscripción a nuestro canal recuerda que somos emilio motor en facebook instagram youtube y ahora también en tiktok sin más nada que decir nos vemos en la próxima emilio motor